¡Suscríbete al canal! Barbie quería que le pusieras un 1 a Ángela Era un chiste, yo la conozco a Barbie, es un chiste Es muy trabajadora, la gente no la conoce pero es súper aplicada, ensaya mucho Está re entusiasmada con estar acá en la pista ¿Ahora cantó bien, querés? No sé si es estricto de canto este certamen, sí este ritmo tenía canto Pero no fue principalmente lo que evaluamos con todas las parejas Es la primera vez en la historia de los bailando que se vive un voto compensatorio con los jurados ¿Cómo es esto Ángel? Mirá, muchos lo han hecho en otras oportunidades pero no lo decían Este año lo empezaron a decir, yo soy el primero, pongo mi voto y después que hagan lo que se les canta No me parece que estén diciendo, no, porque Ángel le puso tanto, le bajo, le subo Me parece que tienen que hacer su trabajo y chau ¿Se agarraron Pampita y Jimena por culpa de tu 1, Ángel? Sí, bueno, porque soy el mejor jurado Les marco la cancha y ellas reaccionan en consecuencia Ahora, ¿no tomaste en consideración? Ponen sus votos y listo, en vez de estar diciendo, no, porque Ángel, no sé qué Ahora, ¿no tomaste en consideración todo el esfuerzo que puso Barbie? ¿Por qué a ella no le cayó nadie en tu 1? Pero esa es una confusión que tienen ustedes en la previa, en los programas, los participantes No es concurso de esfuerzo El jurado vota el resultado de lo que ve ahí en la pista No votamos si fueron a terapia, si tuvieron un problema en la casa, si les costó llegar hasta acá Votamos lo que vemos en ese ratito ¿Te gustan cuenta del 10 anterior que le había puesto Pampita? No, 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 me pareció feo lo que hizo Me parece que cancherió de más Que eligió algo muy difícil Que no está a la altura Barbie de hacer Lady Gaga Y bueno, y tuvo su recompensa Tendría que haber ido algo más Más para sus limitaciones, algo más sencillo ¿A quién le hubieras puesto? Y a alguien que no canta No quiero pelearme con ninguna cantante Pero alguna cantante, alas, ElectroStar Una cosa así Un homenaje a las ElectroStar y se iba contento Me parece que eligió mal con la coach el personaje Otra vez la culpa con la coach Y los coaches en general arruinan la vida a los participantes Autocrítica también con los participantes Barbie Los participantes no tienen autocrítica, son famosos ¿Qué autocrítica van a tener?